Tequinoxprietos97 Resumido en solo pocos minutos El fin del porrochi Ja 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 Y luego le dije Que mi prima era lesbiana Oigan putitos Un cof Si vamos a darle con todos esos putos ja 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 Señor Husadawi Vic toma los guantes y no jodas morromeco sin novia De nuevo nadie puede con el flamazo Cachondo poderoso ja 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 xd Somos la polla Que cojones porque huelo a fluidos corporales Porque te vamos a violar putito Ja 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 estuvieron facilitos los dos xd Pero nosotros no lo estaremos capullo Oye ya viste atrás puto Que mierda Prepárense para perder putos Uff estuvieron difíciles de derrotar No mames me violaron a mi mierda A una cava pendejas Sucumban ante mi poder Perlas A la merda Arregle Así está mejor Ahora papi Matalos Yo no soy tu papi Recogiendo al sujeto 616 Misión cumplida Que carajos acaba de pasar Esto ha sido todo amigos No olviden suscribirse al canal original que hace la animación Y ya nos estaremos viendo en la próxima saga ja 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 Si es que se puede Jejeje Mamma 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 три Gracias por ver el video.